¿Cuáles son los plazos para la ejecución y para la terminación de las obras? Es más, estoy convencida de que si el consejero de Sanidad tuviera que responder con su cargo del cumplimiento de esa nueva fecha, nunca se hubiera embarcado en otra gran mentira que cualquiera puede percibir hoy. Una resolución del Servicio Cántabro de Salud publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el pasado 10 de febrero, por la que se convoca el concurso para el contrato de seguimiento y control de las obras de la fase 3 del hospital por un importe de 1.200.000 euros. Un contrato de servicios por tres años, 36 meses y además prorrogable, que revela tanto la continua improvisación, la grave descoordinación y el auténtico descontrol que impera en la ejecución de una fase 3 casi hecha a remiendos, como la duración real de unas obras, que en ese contrato se dice que no terminarán y que se prolongarán como mínimo hasta el año 2002. Que si las obras de Valdecilla, del plan director de Valdecilla, no se han parado, no es gracias a las promesas incumplidas del señor Zapatero, que no pagan las facturas, ni tampoco es gracias a la capacidad reivindicativa y de gestión del gobierno de Cantabria, sino al inmenso sacrificio de todos los cántabros, que somos quienes, además de soportar una crisis económica propia, estamos soportando y estamos financiando la crisis añadida que a Cantabria le generan los incumplimientos del señor Zapatero. Somos los cántabros quienes hemos pagado ya los 32 millones de euros que el gobierno central no paga. Y porque seremos los cántabros quienes continuemos pagando todo aquello que el gobierno central nos debe, más de 100 millones de euros, y que desde Cantabria falta coraje y sobran hipotecas para exigir. Un coste que los cántabros no podemos ni debemos asumir desde la normalidad ni desde la resignación, y que nos obliga a demandar un día sí y otro también la firma de un convenio que el día que llegue nadie podrá considerar un mérito. Porque será, en el mejor de los casos, el cumplimiento forzoso y tardío de una obligación de vida a Cantabria, o dicho de otra manera, la reparación de un agravio y de tres años de burla y de abandono que causaron graves quebrantos a los cántabros. Queremos conocer qué parte de la obra y qué certificaciones están pagadas y liquidadas a día de hoy. Qué parte de la obra o de las certificaciones están pendientes de pago. Y queremos conocer también todos los datos relativos a la fase 1 y a la fase 2. Es decir, toda la información necesaria, en eso es en lo que vamos a trabajar, para determinar cuánto hemos liquidado, cuánto queda pendiente de ejecutar y de liquidar, y a cuánto puede ascender el verdadero desfase presupuestario del plan director de Valdecilla, que no conocemos y que nadie parece estar en condiciones de cuantificar hoy.